¿Quién es Álvarez Maynes? Maynes, Jorge Álvarez Maynes. Nació el 8 de julio de 1985 en Zacatecas. Es licenciado de la carrera en Relaciones Internacionales por el ITESO y tiene la maestría en Administración y Políticas Públicas y también la maestría en Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y tengo dos hijos, Luciano de 5 años y Constanza de 5 meses, con Sara Aguilar, que es mi compañera de vida y que estoy muy orgulloso de haber construido esa familia. Como diputado, ha denunciado las injusticias más grandes de este país. Todos los desvíos en los que ha estado involucrada las dependencias en Ciudad. Es muy fácil decir que no hay una prioridad en educación o en cultura porque hay un recorte. Eso, señor diputado, con todo respeto, me parece que es demagogia. Demagogia es decir que el plagio de una tesis es un error de estilo. Han gastado en este gobierno 30 mil millones de pesos en publicidad oficial. Más que lo que han gastado en mejorar escuelas en los cuatro años de gobierno del presidente Peña Nieto. Si usted demuestra que cualquiera de estas cifras que he dado aquí es falsa, no solamente renuncio a mi cargo actual, renuncio a hacer política. Licenciado Barlet, aquí iniciamos con la cortesía de darles la bienvenida a los funcionarios. Pero yo no puedo decir que usted es bienvenido. Pero hablo a nombre de una generación que entiende que el principal reto que vamos a tener los próximos años es la lucha contra el cambio climático. Y el bando al que usted está representando es el peor de los bandos posibles de nuestra generación. Desde el 2020 a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha incrementado el 362% el uso de termoeléctricas. Si el billón, 350 mil millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad destina a subsidiar tarifas eléctricas lo invirtiera en paneles solares, tendríamos paneles solares para todos los hogares de México. Nuestro sistema de salud está colapsado, dejando sin atención a 30 millones de personas. Millones de mexicanos sabemos que hoy el litro de la gasolina no cuesta 10 pesos, como prometieron quienes están en el poder. Millones de mexicanos entendemos que aunque el dólar esté barato, la tortilla, el huevo y la carne están carísimos. Ser joven de que lo disculpa. De nada, nunca lo pondré como un pretexto. Y en verdad conocen a los jóvenes del país que quieren gobernar. A eso me voy a dedicar también toda la campaña. Jorge Maínez es el único candidato que escucha a los jóvenes, que no les tiene miedo. Y hoy es el primer candidato que estará en la boleta para la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Va a estar en la boleta cada generación que no se ha rendido y que no se ha conformado con el presente. Va a estar en la boleta la memoria del Movimiento Estudiantil de 1968. Va a estar México y los muchos Méxicos. Va a estar en la boleta la autonomía que nos da haber llegado aquí con la dignidad intacta. Va a estar en la boleta la tercera vía. Llegamos aquí sin tener que renunciar a los ideales. A demostrar que en el México nuevo cabemos todos. Es el comienzo. Todo estará mejor. Lo nuevo va en serio. Maínez, presidente de México. Movimiento Ciudadano.